venga ratios lo primero que me gustaría es tener el activo patrimonio neto, pasivo el activo se dividía en pasivo no corriente y en corriente no corriente, el inmovilizado material, etc el corriente era material banco, caja el pasivo era pasivo no corriente, pasivo corriente pues venga ratio de tesorería es realizable más disponible partido pasivo corriente me explico el ratio de tesorería es coger el realizable es esto materias primas y todas esas cosas mercadería que los vas a vender y es disponible lo que tienes en el banco y el pasivo corriente es lo que tienes que pagar ya mismo entonces esto te da una medida de si tienes bastante dinero para pagar lo que tienes que pagar ya mismo ¿vale? si tú vendes todos los zapatos que tienes más dinero en el banco tienes para pagar a tus acreedores a tus proveedores este mes y no tienes mal rollo ¿vale? y tienes un valor óptimo entre 0,8 y 1,2 si es menos tienes muy poco dinero para pagar y si es más parte del dinero que hay aquí lo tendrías que invertir en algo ¿vale? porque tienes demasiado dinero para pagar inviértelo haz la empresa más grande si es menor que 1 existe riesgo de impago si es mayor que 1 existe un exceso de liquidez mucho dinero ratio de liquidez E activo corriente partido pasivo corriente aquí me faltan algunas cuentas entonces serían clientes y esas cosas tienes que estar entre 1,5 y 1,2 y aquí tendrías que meter todo el activo corriente si es menos que 1 no tienes dinero para pagar es más o menos como la tesorería ratio de garantía ratio de garantía este es el activo partido el pasivo y tiene que estar entre 1,7 y 2 y 2 y Dios no y 2 esto quiere decir que esto lo que tú tienes tiene que ser casi el doble de lo que tú debes que es esto ¿vale? y la otra mitad tiene que ser patrimonio neto que son las cosas que tú tienes pero tú si hay algún problema tienes con el doble para responder por la empresa tienes el doble de lo que tú puedes llegar a deber entonces la empresa está muy bien si vale menos de 1 tienes algún problema y las liga pardes disponibilidad efectivo y pone disponible partido pasivo corriente esto tiene que estar entre 0,3 y 0,4 el dinero de banco y caja tiene que ser un poquito menos de la mitad del dinero que tienes que pagar ya mismo ¿vale? tienes que tener algo de dinero en el banco pero no tanto porque el dinero que va saliendo de lo que vende va a ir aquí y va a ir pagando a esto ¿vale? que no sea mucho porque si no ese dinero lo estás perdiendo tú tienes que tener la riqueza por un lado en dinero un poquito y el resto en materiales o en mercadería para venderla no dejes demasiado dinero si tienes mucho dinero compra mercadería para venderla que vas a ganar más dinero yo lo que te estoy diciendo que el valor tiene que ser ese ratio de endeudamiento aquí pone pasivo partido patrimonio neto pene tiene que estar entre 0,2 y 0,8 el pasivo que es esto tiene que ser nunca más de uno del patrimonio neto o sea tú tienes que tener la empresa fuerte que tú tengas dinero y que lo que debes tú sea mucho menos no llegue nunca a lo que tienes de patrimonio neto porque si alguna vez la empresa va a quiebra vas a responder con esto si es menor no vas a tener dinero para pagar estructura de la deuda dice que PC pasivo corriente partido todo el pasivo y tiene que estar entre 0,2 y 0,5 o sea si como muse el pasivo corriente tiene que ser la mitad de todo vale o sea tú no tienes que deber tanto a corto plazo debes, debes, debes lo menos posible y si vas debiendo dinero lo que compra que se vaya pagando poquito a poco cuanto más poco a poco se vaya pagando mejor PC más PNC pasivo corriente más pasivo no corriente y ya mañana y ya mañana